Hola amigos del deporte, con el fondo del Coliseo de Tenis del Departamento del Meta, pues nuestro invitado es Oscar Roncancio, nuestro presidente de la Liga de Tejo, para que nos cuente el reciente triunfo obtenido por el deporte del tejo en la ciudad de Vallevalde. ¿Qué tal Oscar? Muy buenas tardes Giovanni y todos los radioescuchas de este programa. Sí Giovanni, pues hicimos una presentación muy decorosa, muy buena. Los muchachos, pues cuestiones de transporte, llegamos un poco retardados al evento, pero logramos obtener medalla de oro en duplas, medalla de plata en individual. Todo evento fuimos tercer puesto, detrás de Cundinamarca y Boyacá, y en puntaje de manos también un tercer puesto. Nos estamos preparando para el torneo nacional Sub-25, ¿qué pasó, presidente? Giovanni, pues lastimosamente no podemos culpar aquí al instituto, porque fue cuestiones de la federación, como ya ustedes lo sabían, de que estaban en el palme la que salía con la que entraba, y ellos sacaron una programación solamente con tres meses, entonces hay competencias de una a la otra con 15 días de tiempo, y pues por cuestiones de tiempo, valga la redundancia, aquí en el Ibermeta no podemos llenar los requisitos que necesitamos para los auxilios que nos deben de dar. ¿Hay fase departamental de tejo y también final el intercolegiado? Sí, sí señor, hay municipal, departamental y la final nacional. Bueno, ¿y por qué no se ha hecho una gestión por parte de la federación para que el tejo, que es deporte nacional, que es ley de la república, esté incluido en los primeros juegos nacionales juveniles? Pues lastimosamente, estuvimos en unas ligas haciendo petición y hicimos un derecho dirigido al ministerio, pero no fuimos escuchados. En esos momentos, pues estaban en el empalme las dos federaciones y no hubo quien tomara las riendas para que no nos sacaran de los juegos nacionales juveniles. Con toda esta cantidad, con toda esta camada, perdón, esta camada de deportistas que hemos visto en los intercolegiados, seguramente veremos caras nueve en los juegos nacionales juveniles, no sé por qué la federación no ha hecho la gestión para que estos deportistas tengan su oportunidad de estar en los juegos nacionales juveniles. Pues lastimosamente yo pienso que sí es más de parte de la federación, porque usted sabe que si no escuchan a la federación, pues a una liga no vamos a hacer eco. Se les dijo, se habló y hasta el momento no tengo conocimiento de que se haya hecho alguna solicitud o algún eco en el ministerio del deporte para que no nos saquen de los juegos nacionales juveniles. Desafortunadamente, triste, porque en los juegos de Valledupar se vio mucho material, demasiado, demasiado material, de menor de 18 años, buenos, buenos, buenos. ¿Primer año que tiene el señor Primo Mendoza en la federación? ¿Balance positivo, regular o equivocado? Giovanni, yo pienso y mi opinión es de que se empezó un poco regular. Regular porque este fin de semana hubo un evento que era el individual, el escalafón, y a un evento de estos, para que lleguen solamente 17 deportistas a nivel nacional, deja mucho que pensar. Y otra cosa que yo pienso que no debió haber sido, no tenían por qué haberle quitado al campeón la premiación que ya tenían, la federación establecida. Si se supone y se cree que cuando se hace un evento de estos es porque tienen los fondos suficientes para hacerlo en la forma como se ha programado. Bueno, y de la Copa de Federación, ¿qué es, digamos, el torneo élite que nos puede adelantar? Bueno, estuve en conversación con Don Plinio en Valledupar y yo pienso que es el evento para cerrar. Este año que fue demasiado, demasiado regular en cuanto a tejo, en cuanto a torneos, porque fueron unos con tiempos de 15 días, uno de otro, y pues yo le dije, nosotros, usted sabe que hablé ya aquí con el señor subdirector y me dijo que sí, que posiblemente nos colaboraban para lo que necesitáramos. Y le dije, espero y aspiro que la premiación como nos la tenía el anterior presidente, Álvaro Rojas, nos ha dicho que es una premiación de lo que nunca se ha visto en Colombia, pues si la premiación es buena, me imagino que la participación tiene que ser excelente. Esperamos más o menos unos 60 equipos a nivel nacional. Presidente Oscar Roncasio, muchas gracias a nombre de Meta Deporte por entregarnos las noticias del tejo aquí en Colombia. Giovanni, a usted muy amable por estar pendiente del deporte en el meta. Dios le bendiga.